Música 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 Bueno, buena noche, buena noche Buenas noches Muchas gracias gente, la gente de Riva Alvia Muchas gracias Estuvimos haciendo TV Hace un ratito salimos en TV Buenas noches Este es lo que estamos en el show para osar Este es un marino pegado para Jorgelina Para los pibes también para Jorgelina Vamos a ver Jorgelina en su cumpleaños Muchas gracias gente, adelante, adelante Estamos pegados, abierto el sábado Vamos a salir chicos, esta es la staff Música Buenas noches Música 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 Música